Como tú, no hay dos A ver, a ver Como levanta la mano arriba, 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 arriba Block, 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 66 Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú, no hay dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú, no hay dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Donde sea que estés yo te encontraré Nada en mí es más importante que vivir junto a ti Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti Sí, 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 sí